Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño Afortunadamente al destino gané Ahora me acusa el mundo porque dice que tú eras Un fruto de otro muerto y que yo te robé Yo sé que eras ajena y que sigues Y sé que no quedas y sé que un día se ganó Te tengo que perder lo que vi en mi vida Y recuerdo siempre No me importa que me acusen Si tú eres tu querer No me importa que me acusen No me importa que me acusen No me importa que me acusen Yo sé que, yo sé que eres ajena y que sigues Si tú quedas, yo sé que eres ajena y que tengo que aprender Que hoy en mi vida, yo recuerdo siempre No importa que me acuses Si tú quedas, yo querés Hasta arriba los pinches ojos ¡Holga la de la fía, barra!